Archivo Extinto se dio la tarea de venir a esta costa, donde hay un panteón a pie de playa. No sé si el piso sea un poco inseguro, ya que aquí han enterrado personas que no tienen lápidas. ¿Eso fue como un grito? Hay algo ahí, wey. Hay algo ahí, wey. Un panteón. Escucho, ¿verdad? No mames. No mames, wey. No mames, wey. Hay algo ahí, wey. No mames. Wey, 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 wey. Allá, 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 allá. Graba ya con la Night Shot. Cámara 2. ¿Qué ves? La Night Shot. Que se cuenta que una vez que hubo un huracán, el huracán sacó cuerpos y sacó tumbas, dejándolos a la deriva en el océano. Wey, huele a podrido horrible, wey. Sí, se oyó como una voz. Ajá. Wey, no te metas, Kevin. Kevin, no te metas, wey. Ese es, ese es... Kevin, wey. Wey, no te metas, wey. Eso tiene todavía un cuerpo. Estoy en medio de este pan. Wey. ¿Oíste eso, Kevin? ¿Eh? ¿Eh? ¿Oíste eso? ¡Manifiéstate! 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 ¡Ay, joder, su chico! ¡Gada madre, wey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Manifiéstate! Voces. Ah, no mames. Voces. ¡Güey! No mames, no mames, no mames, wey, 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 wey. Acá, acá. Lo que vamos a hacer es que Kevin se va a quedar con la cámara uno en este lugar que fue donde escuchamos ruidos. Voy a quedar solo. Voy a posicionar la cámara aquí para ver. Mientras yo me voy a meter. Ahí está. Buenas noches, amigos de Archivo Extinto. Sean bienvenidos a una nueva investigación paranormal. Esta noche extinguiremos absolutamente todos nuestros miedos. ya que nos encontramos en un lugar enigmático y lleno de actividad paranormal. Archivo Extinto se dio la tarea de venir a esta costa donde hay un panteón a pie de playa que se cuenta que una vez que hubo un huracán el huracán sacó cuerpos y sacó tumbas dejándolos a la deriva en el océano. Esta noche estamos listos para ingresar y descubrir qué es lo que podemos captar y qué es lo que podemos ver. Un panteón lleno de historia. Un panteón lleno de cosas enigmáticas y obscuras. Quédense con nosotros esta noche y no olviden darle like a nuestra página de Facebook al igual como suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click en la campanita para que les indique cada que nosotros subimos un video. Esta noche estamos listos para extinguir todos nuestros miedos. Yo soy Fabio Daunco, detrás de cámaras Kevin Barranco, cámara 2 y hoy serás testigo de una noche llena de terror. Bienvenidos a Archivo Extinto. Bien chicos, pues estamos a punto de ingresar a este panteón con las expectativas un poco altas y ya un poco nerviosos ya que desde afuera este panteón no cuenta con muros y podemos ver las tumbas que están empezándose a ver. Como les comentaba, esta noche nos acompaña cámara 2 con la cámara Nice Shot para tener doble visión y podemos captar más cosas. Lo que escuchan es la playa. Como les comentaba, este panteón está a pie de playa. ¿Sabes qué, Kevin? Sí, ¿qué pasa? No sé si el piso sea un poco inseguro ya que aquí han enterrado personas que no tienen lápidas, que no tienen... Entonces podría ser que en cualquier lugar del piso esté algo... Inestable. O alguien enterrado. O está inestable. Para que tengan mucho cuidado al pisar. Cuidado. ¿Ya viste? Hay tumbas que están desechas ya que... hace algunos años hubo un huracán en estas costas y arrasó con las tumbas, arrasó con los cuerpos dejando estos mismos al borde de la playa. ¿Qué se oyó? Una voz. Una voz de un hombre. Una voz de un hombre. Vamos a ingresar un poquito más... hacia adentro. Uy. Eso fue como un grito. Hola. Quiero aclarar que venimos con todo respeto a este panteón. Se fijan muchas... tumbas no tienen lápidas. Nada más tienen la cruz. Y acá hay una abierta, eh. ¿Acá? Sí. Hay algo ahí, güey. Hay algo ahí, güey. Hay algo ahí, güey. No mames. Huele bien feo, güey. Huele bien feo, güey. Ay, güey. Huele bien feo, güey. Hazte para acá. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Espérate, espérate, espérate. Hola. Chicos, quiero comentarles que también una de las leyendas que se cuenta de este lugar es de que a pie de playa se dice que ven a una viejita caminando. Que puede ser que esta alma haya sido de alguna, de algún cuerpo que quedó varado a la hora que el mar arrasó con todas las tumbas y llevó, se llevó parte de ellas hasta el océano. E incluso se cuenta que niños jugaban aquí, personas a la playa y llegaron a encontrar cráneos humanos. Entonces, es un panteón más allá fuera de lo común, ya que podemos encontrar cualquier cosa fuera de las tumbas. Es un panteón. Güey, 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 güey. Escucho, ¿verdad? No mames. No mames, güey. Güey. ¿Te fijas cómo está cambiando el aire? Sí. ¡Hola! Sabemos que varios difuntos de este lugar abandonaron estas tierras por causa del océano. Güey, no seas mamón, no seas mamón, güey. Sí se escuchó algo. Sí se escuchó algo. ¿Qué fue, güey? Se oyó como un quejido, largo y quejido. Por favor, no me dejes tan atrás. Tengan mucho cuidado, cámara 2 y Kevin. Aquí, miren. Como ven, no sabemos si donde estemos pisando fue una... ¿Qué fue eso? Estamos a un lado de... de una tumba, ¿eh? En este vez de la tumba. ¡Ay, güey! Güey, güey, se me está empezando a chingar la piel. ¡Hola! Esto es una tumba. Esto es una tumba. Esto es una tumba. ¿Ve cómo está enterrada la cruz? Cuando el océano... Quiero pensar que todo esto estaba cubierto de agua y que al momento que el agua regresó al océano, llevándose todos los cuerpos, todos los ataúdes... Es... impresionante. ¿Qué es esto, güey? A ver, ven. ¡Uy, hijo de la...! No mames, güey. Hay algo ahí, güey. No, no mames. Sí. Un tipo de osanenta. ¿Qué? ¡Uy! Esto está abierto. Güey, 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 güey. Allá, 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 güey, 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 güey. Graba allá con la Nightshot. Cámara 2. ¿Qué ves? La Nightshot. Güey, te lo juro que Vicalgo se asomó. Allá atrás de ese tronco. ¡Uy! ¿Se escucha el quejido? Sí. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Sí huele... Sí huele, eh. Sí huele como a podrido. Sí empezó a llegar como en un aire. Cuidado atrás de ti, eh. Hay muchísimas tumbas, güey, que están... ¡Uy! Ese fue un grito, eh. ¿Ya viste esta? ¿Ya vieron esta? ¿Ya vieron esta? Cámara 2. Está como por fuera, güey. Ah, me huele horrible. Ay, huele horrible, güey. Ay, huele horrible, güey. ¿Saben qué? No sabemos si hay cuerpos fuera de sus tumbas o... Incluso en descomposición aún. Cuidado aquí abajo de ti, Kevin. ¡Uy! ¿Fue ese tu cámara 2? Se tronó una... una... con una rama. ¿Sabes qué quiero? Avanzar hacia la playa. Pero... ¿Por dónde nos vamos? ¿Puede por este lado? ¿O por allá donde íbamos? ¡Ay, güey! Estoy bien nervioso. ¡Hola! ¿Hay algo en este panteón que se quiera manifestar? ¡Uy, acá, 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 acá! ¡Allá! ¡Y acá! Tronó al mismo tiempo en diferentes lados, güey. ¡Uy! ¿Está lloviendo, güey? ¿Qué eres? ¿Eres un niño? ¿Un adulto? ¿Está lloviendo o sea la misma brisa del mar, eh? Ahí ya se escuchó algo. Es como una alarma eso. Es un alarma. Güey, huele a podrido horrible, güey. Sí, sí, se oyó como una voz. Ajá. ¿Hola? ¿Puedes manifestarte en este momento? ¿Puedes tomar la energía inmensa del océano, de las olas? ¿Mostrarte o hacer algún ruido? No mames, ¿sí lo oíste? Manifiéstate y hazte presente. ¿Quieres que ver si nos podemos ir por allá o le seguimos por acá? Sí. ¿Sí? Uy, se oyen voces, güey. Uy. Alguna alma que esté en este lugar, que quiera luz, que quiera un rezo, nosotros se lo podemos dar. Solo háganoslo saber. ¿Sabes qué? Mi lámpara ya se está acabando la pila súper rápido. Se está muriendo, ¿verdad? Sí. Eso me da mucho miedo, güey. O sea, acá me da muchísimo miedo. ¿Qué hay? Cuidado, ¿eh? Mi tumba muy... Cuidado atrás de ti. Porque muchas tumbas están tapadas con ramas. Cámara 2. Muchas tumbas están tapadas con ramas y están abiertas. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Manifiestate en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se escucha que se mueven cosas, güey. Esta tumba está abierta, mira. Ay, no. Me da mucha ansiedad. Me da mucha ansiedad. La energía que se siente, chicos, es diferente a otras investigaciones. Siento como mucha ansiedad. Siento como que si en cualquier momento algo nos va a jalar, algo nos va a tocar. Vamos a avanzar. Ay, güey. Es que me da mucha cosa avanzar y sentir el piso inestable. Que siento que me voy a ir. Sí, eso va a pasar firmas. Porque ve esto, güey. O sea, ve esto. Hay tumbas hundidas. No sabemos si el piso está estable o no. O es que, ¿sabes qué? La paso firma. ¿Quieres pasar tú primero? Sí. Hola. Ahí hay otra tumba abierta, ¿eh? Son varias, güey. Son varias que están abiertas. Y estamos ya aquí, chicos, a escasos metros del océano, del mar. Incluso se pueden ver tumbas que están. Güey, atrás de nosotros se oyó algo. Sí. Algo tronó. Sí, algo cayó, algo tronó. Te estás manifestando qué es lo que quieres de nosotros. Danos más pruebas de que tu energía aún existe, de que tu energía aún está aquí. ¿Qué? No mames, güey. ¿Sí oíste? ¿Sí oíste? Sí, sí, sí. Acá abajo fue. Fue. Todo esto son restos de tumbas que quizá aún estén los cuerpos cuando el mar... ¿Qué pedo? Y son pequeños lamentables. Alguien llora, ¿eh? Alguien llora. Alguien llora. Alguien llora. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Utiliza la energía de las olas y del océano y de mi lámpara para manifestarte. Mi lámpara ya no tiene energía, mira. Sí. Mira. Sí, ya la chocó toda. ¿Dónde es donde te encuentras? No te escondas. ¿Sabes qué? Quiero ver si podemos ir de este lado para entrar a esa casita. Voy. Háblame más fuerte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes qué me voy por aquí? Es el piso muy inestable aquí. ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hicieron algo, güey. Uy, no mames, güey. Hicieron algo, güey. Güey, ahí hay algo, güey. No, ahí hay algo, güey. Güey, no te metas, Kevin. Kevin, no te metas, güey. Ese es... Kevin, güey, no te metas, güey. Eso tiene todavía un cuerpo, güey. Kevin. Güey, güey, no te metas, güey. Eso tiene todavía un cuerpo, güey. No, no te metas, güey. Güey, no, güey. Kevin. Es que está muy cabrido. Güey, es que esto no está bien. Es que este cuartito, ¿sabes qué siento? Siento... Kevin. Raro aquí, güey. ¿Qué pasa? ¿Se oíste? Oye. Kevin. Ay, cabrón. Voy acá. ¿Se oíste cámara 2? ¿Qué fue? Cámara 2 escuchó también lo mismo que yo acá, güey. Hay una cruz aquí tirada. ¿Dónde? En ropa. Este, este, este fue un dedo aquí donde puedo salir. ¿Qué pasó? Se siente muy cabrón de aquí adentro. Güey, es que ¿sabes qué? Esta hilera de tumbas son las más afectadas. Y las que tal vez quedaron sin cuerpos. O los cuerpos quedaron en el océano y las almas se están penando por sus cuerpos, por un descanso. Los hermanos, güey. ¿Fue un golpe? ¿Adentro, güey? Ajá. ¿Adentro? Como si le hayan pegado en la paleta. Cámara 2. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Y lo quieres recuperar? ¿Por qué lloras? ¡Manifiéstate! 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 Te pido que te manifiestes en frente de mis cámaras y que nos des la prueba. ¿Sientes eso? El piso. Como que se mueve, güey. Nos han dicho que hay un alma que ronda aquí abajo en la playa. Tal vez estés buscando tu cuerpo. ¿Es por eso que lloras? ¿Oíste eso, Kevin? ¿Qué? ¿Oíste eso? Fue como un grito, güey. Sí, pero a lo lejos, ¿no? Ay, güey, acá. Acá cayó algo, güey. ¿Hola? ¿Dónde? Como pueden ver, hay cruces por todos lados. Destruidas. Y fuera de su lugar. Ya que el océano arrasó con todo este panteón, dejando a los cuerpos fuera. Incluso... ¿Qué se oyó? Atrás de ti, camarados. Sabes que vamos acá con Kevin. Aunque ya no estamos aquí quedando solos y no me gusta esto. Ah, no mames. Güey. ¿Qué? Acá se escuchó. ¿Qué pasó? Kevin. Como una voz de niños, güey. ¿Qué? Como voces de niños. Acá, ven. Kevin está oyendo voces de niños. Mira, ven. Ahí escuchamos un grito muy fuerte. Me metí a esta tumba. Y se empezaron a escuchar voces o gritos de niños de este árbol. Y aquí era como... Era una tumba o lo usaban como para rezar, eh. También aquí. Ajá. Me voy a parar aquí. Estoy en medio de este panteón. Estoy en medio de este panteón. y voy a pedir... que te manifiestes... y que la energía de la naturaleza, la energía del tronar de las olas... te sirva... como conducto, como medio... en tu plano... donde tú te encuentras... que esta noche... te hagas presente. Te manifiestes... y que nos des pruebas... que estás aquí. voy a repetir tres veces... que es la Trinidad... Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... que te manifiestes... y quiero que nos des una prueba... que aún sigues en este lugar. manifiéstate. ¡manifiéstate! 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 ¡ay, joder. meter una mosca a la boca, güey. ¿Pero era alguien vivo o no viste? No sé, solamente tenía mi mirada centrada en ti y mis ojos como que alcanzaron a ver como si alguien corría, güey, ¿sabes? Eres tú quien llora, quien se está manifestando y se esconde entre las tumbas No temas somos nosotros los que te tenemos miedo a ti, así que acércate Algo, ¿verdad? ¿Se fue como un quejido? Hoy Güey, esto ya está bien fuerte Lloras por tu cuerpo perdido en el océano Ten mucho cuidado aquí Esta tumba está ¿Es esta la que fue alguna vez que es tu tumba? Manifiestate Ah, no mames Voces Güey, no mames No mames, no mames Güey, 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 güey ¿Qué pasó? Acá, acá Hola ¿Qué pasó? Güey, vuelte la cámara Vuelte la cámara hacia allá Hacia allá Hacia allá, hacia atrás Vi que alguien Vi como si se moviera alguien, güey ¿No es alguien? ¿Dónde? Allá, allá Hacia donde estás apuntando Hola Sí se ve alguien, ¿eh? No, no se ve nada Sí se ve alguien como asomándose y escondiéndose, güey No mames Sí Pero hasta allá, güey Escuché los las voces que oíste tú también, ¿eh? ¿Sí las escuchaste? Te dije, güey Y es cada vez cada vez que alguien no sé, no sé si sea coincidencia pero es cada vez que alguien entra allí donde nos metimos, güey ¿Qué te parece si hacemos algo? Que tú te metas a esa tumba y te quedes tú solo y yo me vaya con la cámara 2 a explorar un poquito para ver qué podemos captar ¿Va? ¿Va? Ok Chicos en casa si ustedes ven algo o escuchan algo que nosotros en el momento no podemos percibir no podemos escuchar háganmelo saber en los comentarios por favor para tener una mejor análisis de este video lo que vamos a hacer es que Kevin se va a quedar con la cámara 1 en este lugar que fue donde escuchamos ruidos y la cámara 2 y yo nos vamos a ir a explorar un poquito a los alrededores de este panteón que está a borde de playa entonces te pasas mucho cuidado y dado caso que te pase algo muy fuerte sabes cuál es la señal Kevin ¿Sí? voy a quedar solo voy a posicionar la cámara aquí para para ver qué se va a captar y mientras yo me voy a meter a esta tumba vemos qué pasa ¡ anlam regression! ¡Much! 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 Gracias por ver el video.